El conflicto que se presenta al aceptar una realidad negativa surge cuando uno siente que no tiene el poder espiritual para poder cambiarla. Cuando uno sabe cómo cambiar una realidad negativa, ésta deja de ser una realidad negativa y se convierte en un simple desafío que hay que resolver para que sea beneficioso en la ascensión personal. Lo que tiene que lograr ahora el ser humano es la iluminación de su mente y, por lo tanto, el poder para conectar con el conocimiento interior y saber cómo transformar su realidad negativa a través de la sabiduría de un maestro. Cuando el discípulo comprende por sí mismo cómo ascender su ser externo con sabiduría es porque su ser divino ya ha ascendido conscientemente a la séptima dimensión. El ser externo o personal asciende de la tercera a la quinta dimensión y el ser crístico asciende de la quinta a la séptima dimensión con conciencia. Y así el ser crístico se convierte en la presencia yo soy dirigiendo al ser externo. Primero asciende el ser divino, a eso se lo llama ascensión en los mundos internos. Luego asciende el ser externo y a eso se lo llama ascensión personal. Cuando el ser externo comienza a concentrar todos sus esfuerzos y su energía en su ascensión personal y encuentra la forma, el plan de acción que le revela cómo liberarse rápidamente de la oscuridad interna o karma con sabiduría y de forma divina, es un digno reflejo de que su espíritu, es decir, su presencia divina del fuego sagrado blanco, ya ha ascendido conscientemente de la quinta dimensión a la séptima dimensión. Es decir, el ser crístico se ha convertido en la magna presencia yo soy que dirige la actividad de la vida del ser externo o personal. En ese momento de transformación, al ser personal ya le es imposible olvidarse de su herencia divina y la única salida a todos sus conflictos terrenales o personales, es su gloriosa ascensión. Muy amorosamente, Saint Germain.